Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Laurentino, el teacher chino desde la Ciudad de México y estoy haciendo este video especialmente para las personas que viven en la Unión Americana todos aquellos que ya llevan más de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años y que no han aprendido inglés y que pues ya es hora, ¿no? Es una llamada de atención, ya es hora de que aprendamos inglés y creo que estos videos les pueden ayudar muchísimo entonces, si no les gustan los libros no se preocupen, no vamos a estar abriendo libros aquí pero sí vamos a aprender inglés práctico, algo que les funcione a todos ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con ¿cuál es tu nombre? ¿no? Y en inglés es muy fácil, es ¿what is your name? Una vez más ¿Qué ya quiere decir? ¿What is your name? ¿Cuál es tu nombre o cómo te llamas? También lo pueden escuchar como ¿what's your name? O inclusive fonéticamente hablando, gramáticamente hablando esto es incorrecto pero lo pueden escuchar ¿what you name? ¿What's your name? ¿What's your name? ¿What's your name? Lo pueden escuchar también Entonces, ¿cómo contestamos? I am, I am laurentino O I am or I'm laurentino Otra forma de contestarlo es My name is laurentino My name is laurentino Una vez más My name is laurentino ¿Ok? Seguimos Where are you from? Que quiere decir ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Una vez más Where are you from? Que quiere decir ¿De dónde eres? ¿Cómo contestamos a esto? I am from Mexico Or I am from Mexico I am or I'm from Mexico Una vez más I am or I'm from Mexico ¿Ok? Perfecto Espero les haya agradado Es algo simple Pero creo que les puede ayudar muchísimo, muchísimo Si lo aplican pues rápidamente Gracias Bye 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 bye